Estamos muy contentos de la victoria porque tenemos un reto por la segunda vuelta. Es verdad que de ganar fuera de casa al inicio de la segunda vuelta es una buena señal. Un partido un poco con la superioridad de América un poco menos complicado. Pero pienso que dominamos bien este partido. Que quizás no es una causalidad pero al inicio del partido no pensamos a provocar faltas del rival. Solo a provocar con el balón, con nuestro juego combinativo. Muchas veces nuestro rival recibe una o dos tarjetas amarillas. Porque la séptima vez nunca hay una tarjeta roja directa, siempre dos tarjetas consecutivas. Pero la pregunta no puedo responder, pero es una causalidad. La historia de lo que pasa en la Romareda es verdad que no estamos dando nuestro nivel. El partido de hoy ha sido una historia muy corta. Una historia donde en el minuto 12 creo o en el minuto 11 nos meten el primer gol. Un desajusto defensivo, pero con todo un partido por delante en el minuto 22 con la expulsión de Héctor, pues la historia se acabó. Porque manejó en la Real Sociedad muy bien el partido y porque fue superior a nosotros. Con 10, con 11 no.